Bien, bien. ¿Qué, qué, qué? Bueno, ¿te da un segundo? Sí, todo bien. ¿Te da un segundo? Los comores encharcados, pero todo bien. Adelante, no sé. No, noticias. Vamos a tener acción. ¿Qué? Bueno, tener acción. Ok. La ciudad de Crest, la más grande, nos toca asaltarla junto con la 1-2. Oh, nice. Pregunta. Pues pensábamos que íbamos al revés, que nos tocaría ir a Crest. Ah, sí. ¿Y quién disparamos allá? Como veis, se ocupará la 1-3 y irán rápido para coger el siguiente punto. Simplemente con verter, ¿no? No tengo que poner eso. No tiene que verter, ¿no? Para luego tomar la carretera, ya que es la única carretera para la ciudad de Crest y minarla. Pues cogelo, me pregunto si lo habitas o la otra, decir mejor que yo. Copi. Minarla. Ok. Y como se está haciendo de noche, desgraciadamente no tenemos visión nocturna en los cascos, tenemos que cogerla. Bueno. Tenemos que ir al... El casco de visión nocturna, ahora mismo no me han dicho... Muy bien, parece que tendré que usar la pistolita. Recibido de ahí, ¿cómo? Porque son dos callejones y ahí no voy a ir con el Frank con mano. Uf. Buena idea. A ver, visión nocturna, puedes seguir apuntando con el casco, ¿no? De que si la visión nocturna está en el casco, no... Sí, sí, sí. Vale. Pues hay que... A mí se me rompe con el casco, creo. No, yo te lo veo. Ah, no, pues no. ¿Dónde se encuentra? En la segunda si la pones por alfabeticamente. Oye, pero yo tenía térmica, ¿no te hallo ras conmigo para térmica? Eh... Pues la verdad es que ahora mismo lo estoy seguro, ¿eh? Oh, otra vez a los de acá. Yo no me acuerdo de tener térmica. Espera, voy a preguntar al capital. ¿Capital? Ah, dejan de salir. Ahora nos sale ahí. Ah, nos saca. Pues ahora mismo lo... Eh, ¿cuál es? La térmica. El otro que estamos viendo. Nosotros tenemos que matar a la médica. Se mató. ¿Cuál? ¿Cuáles son las médicas? Eh... ¿Cuál es lo que estamos preguntando? Es que a lo mejor son del médico. ¿Cuál tenemos que tomar? El clon en BG. A ver, ¿qué te ha quedado aquí? Clon en... Clon en... Eh, leech. No es un casco. Eh... Está... En la sección de Nosturros. Ya lo tienes ahí, caso. Ah, vale. Ah. ¿Pero estás segura en BG? No, que son antes. ¿Sí? Ay, jesucristo. ¿Cuál es eso? No sé, pregunta. Me parece que a Lich... Vale, yo la tengo ya. ¿Eh? Podría ser. Ha habido un problema en equipamiento. Eh... Tenemos que espiar la visión nocturna. Eh, Lich... Médicas... Que te lo has cambiado a tu, la tal de concae. ¿Cómo se llama? Solash Republic Medical School NV Visión Nocturna. Eh... Osval. Osval. ¿Qué? Llevas las... Eh... Nocturnas de Clone Commander. Hay unas de nos como otras. Re-27 que se llaman Clone NVG. Esas te tienes que poner. El resto es lo mismo, eh. Vale, perdón. Le he dicho lo tuyo a Shiny P1. ¿Me hay recibido en el cuerpo médico? Clone NVG. Uy. Esta, ¿no? A ver, ¿dónde está? Sí, los del cuerpo médico son Republic Medical Scanner NV Visión Nocturna. Bueno, si no muera ya le rapeñé. NV es lo de Visión Nocturna, ¿no? Sí, supongo que es el... Para todos. De todas maneras. Detrás de vuestra hay una caja. Tiene las... Las Visión Nocturna. Podéis coger ahí directamente. Eh, jefe. Espere, espere, espere. Jefe. Sí. Hay que mirar luego de arrobar los equipamientos porque para los S.L. hay una Nocturna que hay aquí. Bueno. Eso es en el flip. Eh, Cuatro, ¿esta casa es por aquí lecha para... para movernos? Debes caer para qué es él. Eh, zona ahí detrás, creo. Ahí está. Voy a hacer el contacto a mí. Ah, me hay palos que me gustan. ¿Qué te haces de noche, loco? Eh, Oswald. Antes de que suceda... ¿Quién quieres que lleve el A50, por si acaso? Eh, a ver, en teoría, según el órgano debería ser S.L. ¿Quién quiere ponértelo? Eh, Republica... Sí, me voy a poner en secundaria, como tenemos hoy. Es que solo encuentro la República Medical Scanner, N.U.V. Hay una. Sí, será la otra. Pero con visión nocturna o después no me voy a poner. Ah, verás, yo la había puesto aquí, la visión nocturna. Ah, bueno, pues entonces ya las tengo. Vale. ¿Hago radio check por 50 o...? No, no, no. Solo dispara de marcha. No, 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 no. No, 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 no. Ah, y esta vez no solo menos tropas tenemos, vamos exactamente igual. Todos tenemos cinco tropas, no más. Joder, interracional. Igual irá. El casco. Uy, qué gusto, rico. Uy, mira, acabo de ver algo que han marcado. Tocino, fino, ¿eh? Tú también estás viendo lo mismo que yo, ¿no? Las parrillas. Tendrán los chicos del campo de minas. Después del hueco y cinco de verde. Ah, ok. Qué guapo, ¿no? Sí, sí, sí. Buah. Los de la 1-3 espero que tengan... Tienen, tienen. Hay un campo de minas de inmedio, ¿sabes? Sí, tienen, tienen género. Hostias. Acabo de ver, papá. Sí, pero no cuándo se están acercando 10 B1, ¿sabes? Buah, buah, buah. Hostia, cuatro tiradores. Vale, ¿por qué no vamos a beige? ¿Qué son 10 B1? A ver, en Cresh supongo que también habrá temerario, pero no debemos de verlos dónde está. Está para esta colina de Papá Romeo 1. A Cresh lo que veo es que, como muchos de los que traigo yo, tengo que subir a 6.50. A altura, la más alta. Es lo que hablaré con... No, en realidad, estos más altos. Lo que pasa es que las cotas están mal puestas. Esto tiene 150 metros y esto de aquí tiene 180. Muy malas, jugárnosla y subirla a la iglesia. ¿Mi pregunta es que tendremos a 100? Sí, es... Ah, no, me parece que hay... Las torres no se pueden subir. No sé si son torres o siglos. Creo que son siglos. Adelante. O sea, si no ya, cuando estemos en el punto, botellamos la ciudad y... Y vemos cuál es el mejor lado. Pues sí. Se ha matado. Lo gracioso es si la 1-3 se encuentra con un ataque enemigo. Porque no la llevan. La llevan... Un soldado a T. Pues estoy seguro que está bien la 1-1 y no lleva la 1-3. ¿Quién la ha preguntado? Estoy seguro. Recuerda la suerte de METESPARX. Tú eres mi chaleco en limones. ¿Por qué? Porque así yo te juro. Pero... Es la 1-3, ¿verdad? Sí. No, joder. La 1-3, me digo, sí. Y los otros son... La 1-2. Están bajados acercándonos a Slot. Vale, en orden. Y desmarcando. Slot. Tukitu, tukitu, tukitu. Adelante, que se ve. Tienes que bajar con la rueda del ratón hasta abajo del todo para que le saca la opción o le den a la V para salir. Si, ¿no? V en doble V por si acaso y fuego. Exacto. ¿Están viendo las citas médicos? Comunica que hay... Se está jodido, eh. Venga, todos arriba. Sí. El terreno no se nubre... Uy, el terreno no se nubre. Sí. Y si nos lleva... Piro dentro. Uh, han metido el Bastard. Uh, qué rico. Fenrir dentro. Sí, dentro. ¿Y no lleváis médico vosotros? No. Ah, qué rico. ¿Y Garm? Es de la U3. ¿Qué pasa? ¿Pero no vais juntos o qué? Mmm, sí. Bueno. ¿A dónde vais vosotros? Eh... ¿A Cres? Nosotros vamos a PR1. A Cres. Nosotros vamos a Cres también. O sea que... Pues ya está. ¿Castro arriba? ¿Castro arriba? ¿Lima para Víctor? ¿Alfa ahí dentro o no? ¿Castro arriba? ¿Alfa afirmativo para Víctor? ¿Castro arriba? ¿Castro arriba dentro? Todo lo que sea pincharse. Muy bien. Oye, ¿me puedo meter el Bastard? Piloto. Estamos listos. Vamos, vamos. Vámonos. Mierda, voy en la puerta. Tengo a Atin aquí abajo mío. Haber estudiado... Eh... Como todo el piloto para salir el W. Pues si alguno no se acuerda. ¿Cómo te has tirado? Me estás saliendo del verso. ¿Por la derecha? Por otro lado. Por la izquierda, ¿no? Puede que se ha salido en caliente, chicos. Deja al piloto que se concentre, que se dé primera mano, que no se le da bien a este tipo de maniobra. No, no te recibo. Pues si te ha recibido eso. Estamos yendo a Bromus. Estamos yendo a Bromus. Y aparece que hay una de por ahí. Si tiras una bicala, quedaría súper bien. Vale. Casi está informado. Vale. Muy bien. Puder Whisky. Havon Norte. Thunder Echo. Otra. Corre. Corre. Dimos igual de copiar. Tenemos que copiar Whisky. Cuando salgamos. Me ha dicho botar que no hay par. Baja el bicho. Bajando, bajando. Se me ocurre disparar. Jefe, que las escuadras se encarguen. Hay droides aquí en nuestra derecha. La va a bajar. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Joder. Qué parezca la montaña aquí. Qué parezca la montaña aquí. Cómo debuje. Primero... Cerramos. Va a ganar. Yo estoy como Castro, pero no os doy a los demás. Deja para ser tranquilidad, los 290 y una fusión de ruedas. Esa es la copiadora. Vale, tenemos una patrulla de ruedas en 290. Vamos a acercarnos un poco más al filo y a crear tencheras. Bueno, os cubro desde el árbol o si se vio algo. Vale, patrulla está viniendo para nosotros en 290, cuidado. ¿Estamos tensión aquí? Son cinco, están corriendo en dirección nuestra. ¿Lejos? Ah, lo veo. Vale, en visual. Están a 50 metros. Cuidado que nos han pegado un aviso de que hay un ataque enemigo cerca. Abatido. Vale, nos han abatido. ¿Es la otra de aquí? Adelante. Me he llevado a uno por la cara. Espera, te vas a hacer que se destruya esa ata para continuar avance. Sí, hay mucha niebla. Contra cuando pueda, ya. Hazme un informe de que ya está listo más. Vale, me he matado en 293 grados. ¡Chas, el 4! ¡Coño! Aten, 215, que ya están matados. Más tangos, grados 2, 9, 5. Veo cuatro tangos. Vale, ¿distancia? Aten, adiós. Libre atrás. Doscientos. Buen tiro. Está abatido. 2, 9, 0, 2, 9... Contra abajo. Adelante. Me he dado a alguien, estaba bien atrás. Todos bien, ¿no? No pesado malo. Uh... No, aquí a la derecha, a la derecha DIC En la cabeza solo un poquito En el vehículo, ahí Salak 1 caído, se pone mando Salak 2 Tenemos a Outback caído, estaríamos en nuestra posición Vale, se ha levantado, nada Bueno, unas suturillas no me tienen mal Abajo, no puedo hacer Se mueve un poco la hillbox, tiene unas trincheras Cuando la situación esté más tranquila No sé si ahora ha tirado la patrilla todavía Pero está había otra Había otra patrilla más ¿Vais con la nocturna aquí o no? Voy poniéndola y quitándola Bueno, aquí está un poco también Porque está oscuro pero tampoco Tenéis la clon en el VG, ¿no? Tengo, sí, 280 Tengo, sí, 280 Nada Vale Yo voy a pedir médicos Cuando no exista, si no hubiese más calmado Ah, están teniendo a por dos de su puesto No veo una mierda Creo que queda uno por ahí en donde el humo ese Confirmo Si tienes tirada de pitch Si tienes tirada de pitch Se ha ido el culo No, 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 no No puede ser Se pueda No puedo Hago los anidados Capidado de salda Manténemos la posición de momento Ok Vale, toco en la zona Aquí Aplicando pack Yo necesito un remiendo también También si puede mirar a Piro ¿Alguien necesita tratamiento? ¿Alguien listo Oswald? Pasas Perfecto ¿Como? Osea que necesita tratamiento del médico, tenemos aquí ya a Raven Perfecto, Piro perfecto Aquí que no te vea Piro Ya tranquilo, vamos cuando se estabilicen 30% Ok Sí, otros dos también 30 Se están moviendo, sí Listo, como nuevo Gracias Doc Vale, listo Muy bien, pues adelante ¿Alguna revida, revida? Iniciamos en marcha Para la línea parada Parada Enumeración Fibre 1, Lich 2, J3, Fenry 4 y Piro 5 No Está con saludo Oh shit, otro AT Sí, ahora estoy viendo No se ve nunca Con la niebla esta Joder, creí que eran broiles, y son los de la otra escuadra, macho A batir, ¿qué? Aquí también son broiles, joder Que de aquí no se distingue nada No diviso el AP Cuidado Piro, que me acaban de informar de que hay un... Está viniendo de Whisky, no se ve nada Veo movimiento en 266, cerca de los árboles Lo veo, no sé si son droides o la 1-3 Me parece que son aliados, que los he visto yo antes Es la 1-3 creo También tenemos aliados enfrente Sí, eso deberían de ser la 1-2 Vale, veo al AT, ahora te digo Corre, ¿nos has visto? Eh... lo veo, lo veo Trescientos metros Vale, nada, ya Pues hasta aquí El Horno Trescientos metros Rayón, Roger, detrás del árbol 323. ¿Cómo estáis? El ferro verde. El ferro verde. El ferro verde. ¿Continuamos la marcha? Sí, continuamos la marcha. Habéis dejado un miembro, perdón, Sarlacc. Sí, continuamos. ¿Qué tal, piro? Uff, gracias, Jedi. Vale, aquí tienes la otra. ¿Qué pasa? Ey. Me ha pegado, Jen. Hostias. Cuidado. Pues va, ¿todo bien? Todo bien, sí. Aminorad un poco el ritmo y que nosotros vamos a apretar aquí para... ...cogeros. Joder. Pela, te ha sido un momento verlo a través de la niebla... ...pum. Pero fue otro. Puedo ser que hubiera dos. Estamos llegando a Waypoint 1. Os esperamos ahí. ... ... ... ... ... Permiso para disparar. Eh... Visual objetivo es 2-4-2. 2-4-2. 2-4-2. Allí hay una escuadra, Oswald, a nuestra izquierda Uff, vale, pues perfil bajado, aunque no nos vean Si no planto una trinchera aquí, por si acaso Si, te ayudo a acabarlo Literalmente la otra escuadra estaba pasando al lado de... El Drushy Pues ese driver si no le ha disparado Oswald, seguimos el camino A ver ¿Nos paramos aquí? Hay una escuadra, Whisky Si, en la heladera Están lejos y no nos ve... vamos a avanzar aún Vale Avanzando en perfil bajo Igual van hacia la 1 o 2 A la 1 o 3 Es Arlach, para toda la valla Hemos visto una patrulla de droides en... al Sur Whisky de nuestra posición A lo mejor se acercan a la 1 o 3 Parece que ya se la han encontrado No, estáis No, estáis Estáis Están cargando de ellos Nunca falla, ese es un arqueo falso. Nunca fallo, literal. Da igual, que mi sensación te caigo. Ay, Dios. El otro día, cuando hicieron la ciudadera, lo estuve bebiendo. Hay un solo grido que estaba puesto en su arma en stun y estuvo disparando con dos cargadores en stun. Joder, por mía que se nota, eh. Oye, ¿cómo se cambiaba el stun? Lo que me va a guantelar es eso. ¿Continuamos en perfil bajo? Sí. Vale, ahora en perfil alto. Le han despejado. Sarlacc pasando West Point 2. Si, no. Todo están delante, ¿no? Sí, han llegado ya al punto 3. No han parado en ningún momento. Un paso de cualquier pelotón que hayan visto. Sí, derecha, derecha Noreko Se acercan Voy a hacer trinchera mientras Sí, nos da tiempo de una pequeña, creo Si me ayudáis hago esta grande Ayudo Aunque pasan a largo, la verdad Ya No me gusta que se ponen a nuestra espalda Sí, a mí tampoco Hay alguien en el retaguale, ¿no? Está HQ Solo como ha leído No digo para avisarles Vale, se vienen a CQ, viense aquí Ah, abrir fuego si tenéis tiro Me tengo que mover un poquito porque le están dando la puta Creo que está tumbado, ha batido Ha batido otro Ha batido otro, ha tirado humo Ha batido también, el de la izquierda ha tumbado Creo que están todos Si, estamos bien, nos hemos encontrado con otra patrulla, la hemos eliminado, seguimos la marcha Se ve todavía menos ya Ya, la puta niebla, unos cojones Ya, World Cup en 4, como encontremos otra patrulla, se habrán soltado otra Es que es importante Bueno, como han llegado un poco más tarde, a lo mejor no la han visto Es que estaba viniendo desde norte A lo mejor esta sí que estaba muy lejos para verla A lo mejor esta sí que estaba muy lejos para verla A ver, la nocturna Bueno, la nocturna yo creo que ya se ve un poco mejor, eh Sí. Ya, sí, correnta un poco más llevarla. Un poquillo. ¿Cuánto? Vale, otra patrulla, 311 delante nuestra. Sí, lo veo. Es otra trincherita. No sé si nos va a dar tiempo a la trinchera. Están viniendo directo. Tú dale y si nos da tiempo nos da tiempo. Si no nos ha disparado. A ver, no nos han disparado. Así que... Cuando queráis. Cada uno son cuatro. ¿Vale? Tengo la izquierda. Vale, ¿y lo segundo dice? Yo el de la derecha. Abre el fuego. Derecha, derecha. Vale. Vale, bueno. Muy buenas, chicos. Muy bien coordinados. Y vamos a la mancha. Nada, la 1-3... Aquí hemos encontrado otra patrulla. La hemos eliminado. Lo seguimos con la mancha. Hemos pasado West Point 3. La 1-3 para mí eso no pasa. Desde luego, vuelve a limpiar. No sé. Está en modo... No, ahora te imaginas que están todos tirados en el suelo muertos. Joder, me reenía un poco. Han ahorrado munición para caer al suelo. He visto cosas peores en el suelo, ¿vale? Que ya he caído una vez, ¿eh? No falla. Nada es el primero. Sí. Pero el balón tiene como tan dao. Estabas a mi lao y a mí no me han dado una bala. Ya. Es que estaba disparando en la tripulación que se bajó del late. Mis tiros dieron con el borde de las lucheras. De que sobresale un poco de lo que es la imagen. Y ellos me vieron tiros en la cabeza inmediato. Liche, en cuña a mi derecha. Bueno, un white bone sin encontrar tangos, ¡a puta madre! Aquí es Arla, pasando Westbound 4. Y luego, con tantos arbustos, tiene viento de que como estamos tan tranquilos, de repente, los arbustos se levantan un montón de BX, esperando. Ojalá. Y que hable en vietnamita, tío. Estamos cerradita del punto, ¿eh? Ahí tendría que estar la 1-3, ¿no? En el punto, viendo. En principio debería estar la 1-2, sí. La 1-2, perdón. No, mira, se han movido un poco más. Bueno, porque en el punto donde han marcado no hay visibilidad. ¿Aquí tenemos que hacer ataque en pinza o tenemos que seguirlos a ellos? Vamos a ir los dos juntos. Ya que ellos son los que tienen los médicos y no nos podemos separar más. Vamos a cambiar el rumbo a 320. Aquí es Arla, hemos llevado a Papa Romeo 1. Y vamos a continuar un poco por la línea roja porque están de camino. Los debemos detener por un Norwiski. Arla, hola, hola. A ver, vamos a cambiar el rumbo a 315. Sí, va a llegar, bueno, no, mejor a 330, va a llegar a donde está Papa Romeo. He ido mirando el mapa y están juntos enfrente. Ya está ahí, justo enfrente. Vale, sí, hay torres. No hay vigilancia de puta madre. Perfecto, en cuanto lleguemos a una cerca, te subimos. ¿Ves mi láser, desmarcado? No. Ponte la térmica. ¿Con el térmica? Con los prismáticos le estoy dando. Ahora mismo entona la boca. Bueno, saco, ya estamos aquí. Es que no veo la línea, básicamente o la... ¿Ves el punto? No, no. Vaya. ¿Habéis visto algo en especial? Ah, sí, la veo. La veo, la veo, vale. Tenemos la patrulla en 339, un pelín más cerca. Hay una droideca, vale. Hay un tirador en 33, 36, perdón. Entre 160 y unos cuantos droides a lo lejos. Cuento, creo que tres, no sé si hay más. ¿Ebol? ¿Ebol? Aquí sí. Necesito una curita. Una droideca, 3, 36, debajo la torre. Marcada, marcada. Vale, lista. ¿Habéis marcado los tiradores que hay? Los voy marcando en el mapa mientras que los voy viendo. Vale, perfecto. Vale, marcado. Acabo de tirar una granada sin querer de humo. ¿Humo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ay, por intentar curar a Ako, terrible. Horrible. Eh... Ya tenemos cobertura para avanzar. Sí, aprovechamos. Abo Aboil. Desde luego el enemigo estará desconcertado. No me apasiona la idea de asaltar por aquí por el sur, sinceramente. Con las líneas rojas no, con la droideca. Ya, o sea, o bien nos iríamos más al sur y poner la base entre nosotros en la droideca, o yo diría que iría más por la carretera. Por más civiles en la ciudad, eh. Sí. Eso ahí. A ver, desde donde estamos, eh, os vi. A tu ya saliendo, en 321, eh. No hemos podido ver bien esta carretera y ahí hay pocos B1, pues yo diría mejor por el norte, matar a los B1 y ya de ahí tomamos la ciudad. Ah, por arriba. ¿Quieres meter el paseíto? Sí, yo creo que es mejor y así conservamos un poco más la altura. Sí, sí, va a ser lo más inteligente creo yo. Y de todas formas, creo que de esta, esa roca de ahí, en 17, no sé si la ves. Sí, la veo. Creo que eso sería un mejor punto de salto, incluso. Sí, ahí podemos dejar los dos tiradores y nos cubren. Sí, vale, pues vamos a ir moviéndonos a esa roca, venga. Eh, bueno, voy a informar a Beskar. Javad para Beskar. Henry, mi niño, ven conmigo. Eh, informo, nos vamos a desplazar desde Javad actual más hacia el norte para una mejor entrada en la ciudad. Seguramente nos toque coger, quedarnos en una posición y defender el ataque, ¿vale? Listo, listo. Ningún problema. Vale, chicos, vamos tirando. Bueno, yo me voy para allá. Me afirmo, estamos formulando un plan juntos. Vale, me muevo con range, ¿vale? Vale, sí. Sí, seguramente nos estemos moviendo por su parte. Sí, vamos a ir todos juntitos. Vale, así que... Hay que tener cuidado con la patrulla que está dando la vuelta, por... La 3-24 que está por ahí pululando. ¿Va a tener un ojo a esa patrulla? Oiga, yo no lo he perdido visto, creo que se habrán metido aquí dentro. No, 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 no. Que... Hay civiles, si no nos disparan, no les asume. Ni rehenes, ni leches. No sé, a la mínima que saquen un arma le podéis soltar con un cargador si queréis. Le plantamos un armador y darle la va ahí como fue esa evidencia. Le ponemos un brazo de un B2 ahí, el que lo está manipulando. El B2 ahí. ¿Vamos a entrar por el otro lado del punto? Sí. Más o menos por las flechas azul vamos a entrar. En esa calle hay menos de 10 enemigos y podemos entrar bien ahí por la ciudad. En vez de intentar saltar primero el fuerte. Vale, la 1-3 está sufriendo un poco con los tiradores. Vale, rico. Lo veas estudiando. ¿Estás sangrando? ¿Qué? A ver, por lo menos te has hecho daño hablando con Alde. ¿En esos días del mes? Vale, está el otro ahí al fondo. Me habrá abierto la herida, lo malo no te estaba suturado. Pues muy malo. Me va gastando vendas. Pero es verdad, me curó Stoyck y no me ha suturado hasta que uno. Claro, Stoyck no puede suturar. Es verdad. Listo. Es que no estás atento a mí. No. Tienes que pagar el premio. Vale, tenemos un B1 en 290. Hay tiradores por ahí también en los equipos. Sí, no lo vas a sumar. Hay un tirador. Ya. Vale, un civil. Vale, tenemos también B1 en los edificios. El basurero ese, lo que parece. Sí. Veo uno ahí. Veo uno ahí en el balcón. Veo uno en el patio. Vale, ya veo el tirador en 330. Y hay un AT también. Más arriba. Sí, en el mapa. ¿Un AT? Vale. Con AT me refiero a un enemigo AT. Ah, no. El lanzameisites. Vale. Osbot, ¿dónde andas? Aquí. Vale. Aquí. Vale. Eh... Lo que veo realmente es tomar el edificio ese. En obras. Y a partir de ahí ya que una escuadra como que le dé una peinada a la carretera principal sin entrar a los edificios. Porque si los ponemos a despejar edificios no vamos a terminar nunca. Sí. Eh... Mientras que la escuadra se queda... Una escuadra se queda en el edificio en obras, la otra vayan por la curva e intente... Sí. Vayan por la curva y en cuanto estén en paralelo básicamente vamos bajando las dos escuadras en paralelo. Vamos por las dos calles. Vale, bien. Lo veo. Vale. Informo. En 330 hay un aliado. ¿Quieres ser el caso? ¿Un aliado? ¿Cómo? ¿Un aliado? Sí. No sé si es un civil o algo, pero hay... Está dando vueltas por ahí. 330, 330. En 330 hay un aliado o un civil. Sí. Hay civiles en la zona. No sé. Estoy preguntando eso. En 330 lo tiene fichado, ¿no? Ese... Entra a tu primer lo quiere... No me lo tiene. Y esos disparos perdidos... No sabes. Ni idea, ¿eh? ¿Dónde estamos? Ese es el TRX, ¿no? Te cubrimos. No, eso es una cañonera. Creo, ¿no? Sí, es una cañonera. Vale, el... El de trece en cuenta se ha puesto a disparar para... Whisky. Vale, pues... Nosotros te cubrimos, ¿vale? Cuando quieras... Copiado. Venid conmigo. Vamos a hacer el asalto. Ferry, tú te quedas con la 1-2 en la piedra para darnos cobertura. Ferry, vente conmigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba de la roca. No nos dejan ni un sanitano. No, somos la carne del cañón. Ok, me asigo. Repartimos... Vamos a intentar llegar... un salto de largo... a... a... al edificio sin obras. Hombre, si se cargan al tío de la obra y el de tres cincuenta, igual... no os falta ni tirar uno. Si no, cuando estemos a mitad de camino, si ven que se dan vuelta, que le peguen un tiro y ya está. Sí. Vamos a empezar. El de la obra es el levantador. Sí. Ferry, en cuanto se muevan los de la obra, cárgatelos. Sí. 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 en la carretera, entre los edificios... Vale, va feo. Vamos a ir subiendo Fiori y Lich por las escaleras, a ver si podéis llegar a la caseta y os cargáis a... Coque. Eh Piro, cuidado con los de la carretera, de 220. En 240 tengo otro ahí en el edificio. Eh... Mierda, claro. Eh Fenrir, diré a Coque hemos llegado a... al edificio sin obros. Tengo uno en el piso anterior, Lich. Cuidado. También se le dice si se puede poner la radio larga, la 50.1. Para así hablar nosotros dos sin molestar a los demás. Vale, está aquí tumbado, le voy a llamar. Espérate un momento, no te escucho. Espérate un momento. Vale, vámonos para adentro. Vale, aquí en este segundo piso hay un enemigo. Vale, ha tirado una granada pero ha abatido. Ah, al suelo, al suelo. Solo. Uhhh. ¿Cómo estáis? Verde. Perfecto. Vale, a 3, 13, abatido. Me sigo, Piro. Ok. Mierda izquierda. Despejado. Vale. 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 Perfecto. De 갑자기 your hostiles. Vale. Sí. Vale. ável. Vale. Piensobre los tiros. Vale. Vale,berしょ. Yo no lo gastaría en ese, voy a marcarlo, a ver si se va a saber dónde está, se está girando eh, se está girando. Cuidado. Ponte en cobertura. Me tumbo. Interlogo, ¿tomamos la fundada del piso? Sí, tomadla. Tened un B2 hacia whisky, tened cuidado. El B2 está tumbado. Eh, Henry, si le puedes hacer algo que se ponga de auxilio en la larga de las 50.1. No sé de dónde me disparan. Creo que es un bus que es una carretera. No, está en una casa, le veo. Vale, ya he avisado, 50.2. Abatido. Vale, en 338. Tiro whisky detrás del silo. Eh, Henry. No estoy tumbado. Dime. Tienes grados 2.80, no sé si lo ves desde arriba, un B2 tumbado. Tenemos un B2 tumbado, que está tumbado, operativo, al whisky de nuestra posición, en la carretera. ¿Nos lucean? Ah. No lo veo. Ok. Me cruzo, me cruzo. Vale, tiro. De momento negativo, estamos aún limpiando bien... Vale, nos dispara el B2. Bueno, nos dispara estos. Algo de gran calibre está disparándonos a las botellas. El B2, el B2. Qué hijo de puta. Dirección. 2.80. Igual lo tienes en 2.70, desde donde estás tú. Está en medio los edificios, tumbado. Te dispara hacia él, a ver si... Eh, sur whisky. Ah, está tumbado. 2.49. Le veo, está tumbado, es complicado. ¿Se ha tumbado? ¿Lo has matado? Creo que lo he levantado. Hostia. Sí, sí. Está muerto. Hostia, le doy papel, eh. Qué coño. Vale, recibo fuego de 2.80. Vale, detrás de un puto árbol. Abatido. Haz más fuego... 320, creo. Sí. Y 330. No veo desde dónde. Nos vienen hoy desde el norte, cuidado. Está en 326 detrás de una casa. Hay un muro. Hay un muro. Queda gente aquí dentro, en el piso abajo. Cuidado. Vamos a intentar limpiarlo con cuidado. Estoy a tu izquierda, eh. Limpio. Vale, eh. Cúrate por aquí. Como ya sabéis, me digo, no tenemos. Vale, eh. Tengo que curarme. Sí, lo tenemos asegurado. Copiado. Vale, están saltando la 1-2. Tenemos que cubrirle. Vale, sí. Vale. No hay cosa que... Vale, vale. Vos, vale. Limpio. Vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Un civil armado en medio de la carretera Bueno, no, no, no aguanta No, tiene el arma baja, tiene el arma baja, eh Bueno, bueno, más o menos, eh No la tiene tan baja, eh Si te hispana, matalo Se acerca por la carretera, eh Aquí sale la palabra maya, hay civiles armados Va, otro civil armado Se sigue acercando por la carretera Vale, observadlo pero no hay disparo Y si no nos dispara, nada Copiado Están en 344 Entre las casas No, vale, alguien le ha disparado un civil Pero no es así un droide Uno ha sido abatido Copiado Creo que ha sido un droide que está tumbado detrás de una Desarla para maya, parece que los droides están Disparando a los civiles Menos tranjo para nosotros No, eso está abatido Vale, on duel Voy a proceder directamente a A seguir hacia el norte, ¿de acuerdo? Copiado, te cubrimos desde Como podamos esa azotea Y cuando estés en paralelo, bajamos Y seguimos la mancha contigo Seguimos teniendo un civil vivo en 350 Vale, otro Vale, tenemos que cubrir A la 1-2 que van a ser ellos Los que vayan a ir por norte a dar la vuelta Hasta que estén en paralelo Y cuando estén en paralelo, bajamos De este edificio y seguimos limpiando Toda la ciudad con ellos Muy bien Recogido este pedazo de Red Maravilloso Él sea yo y yo ¿Es FEN? No puede ser En cuanto al informo Red y yo, seguimos unidos y marroca Cubriéndose desde arriba Es una maravilla De acuerdo, FENRE Desde aquí les puedo dar a los que están al otro lado de la carretera A cualquiera Ahí está el civil, ahí tirado Reteando Parece que son amigos, que cosa más rara De las primeras veces que nos encontramos un civil es que no nos pegan, tiran otro A ver, prefiero mejor que nos disparen a que se acerque sigilosamente y explote Ya, se están acercando ¿Les has avisado que tienen un civil por esa zona? El civil está allí, ¿vale? Por si lo ven que no lo maten No, no se lo ha avisado, nada Díjalo porque está el civil El edificio que tenéis en norte, por ahí está el civil armado Para que tengáis en ojo Vale, nos están vigilando Le van a preguntar si son aliados o no Preguntamos si son aliados Pim, pim, pim Preguntado Pues sí que me han dado, ¿eh? ¿Qué ha salido? Eh, Franry, ¿dónde andas? Hostia, esto es todo azul Estamos rechidos en la roca de Hermeso Empezado a bajar vosotros Vale, va a ver Es que ¿sabes qué pasa? Cuando tiró la granada me parece que me caí Porque aparecía abajo Pero en un segundo, tipo de teletransportación parece No, no te lo venga por ahí A ver Poño, pero tienes mucha sangre perdida Te has caído, pero bien Es que fue la explosión de la granada, mala caída Y después cuando subí un disparo Lo podías haber dicho antes Antes de que avanza al lado, no nos podíamos haber pedidos médicos para ti Ay, se han de un pedidos médicos Bueno, si lo puedo tratar Eh, Fury, ¿tú ya has cogido todas las vendas de los enemigos? De los que había aquí, sí Va a ser unas pocas a Lich Porque eso le va a empezar a abrirse otra vez Eh, chicos, ¿todos bien vosotros? No sé, no Vale Lich, cuando estén en paralelo la otra escuadra Vamos a bajar Y más o menos Como la calle está despejada Con mucho cuidado Les voy a avisar de que vas a ir con ellos Para que te suturen Porque es que con la cantidad de sangre que tienes perdida Si se te vuelve a abrir te vas a caer Igual la calle está completamente limpia Ahora he visto varios droides en los pisos de abajo Vale, en visual aliados está en 3-0-0 Los veo Nos tenemos en visual Copy Vamos a empezar a ir bajando Eh, por cierto Que te voy a mandar a un soldado Que está bastante herido Para que lo tiendan los médicos No, voy a ir a mandar recluta Cuidado Cuidado, poco a poco No nos empujemos Ya lo digo yo de primera mano Que estos peligrosos No, no suena bien eso No A lo mejor se quedan sin boca No, esperemos que no Copiado Los civiles son hostiles Son mercenarios Vale Sí Joder Pero también son hostiles para los droides Harry O civil que arma lo que veas Tómalo Son mercenarios 2-4 Oye ¿De dónde? Detrás, 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 detrás Primer piso Está ahí arriba ¿Lo habéis abatido? Yo no, no Yo juraría que sí Si no, no dispara Es que estarán abatidos Voy a subirme Pues mire, que ahí tiraron granadas y todo Y estaba limpio, supuestamente Abatido Vale Vale, puede que nos vengan Tranquilitas del CIS Por la resta guardia Ojo, visor Vale Rex y yo nos movemos Voy a tirar una gran ADM Cómo la polla Están todos atravesando la pared Tío ¿Qué cojones? Autón, voy para vuestra dirección Estoy yendo al edificio en obras Y sigo con vosotros Es que están en la parte de atrás No en la parte de adelante Está como en las vigas Donde están las escaleras ¿Sabes? Ah, le veo, le veo, le veo Está ahí tumbado Au, me ha dado ¿A batido? No Ahora sí Ahora sí, ha batido Buen disparo Me voy a curar Que joder Vale, vamos a seguir avance Que la 1-2 está allá No sé si está batido Vamos a avanzar, Lich No te ves ahí arriba No, no, es que no sé si está batido La está moviendo por eso Estoy detrás, estoy Vale Ojo con ese piro que se sigue moviendo Vale, vale Si tal que nos pegue un toque Voy a ir mirando hacia atrás de vez en cuando Y listo Si se mueve le pegas ¿Y esa arma? Él se lo ha pedido a un droide ¿Has pedido que le preguntara a Mando? No No, no pasa nada Para cuando me he dado cuenta Cuando me la he dicho Ya, ya Como ya estamos fuera del tejado La voy a dejar Porque no me vale para nadie ¿Cómo repite? Sí, no ¿Cómo repite? Ahora tampoco Que elimina la evidencia La evidencia no igual Sí, vamos A tu posición No los traten los médicos Ya no hay evidencia De ningún arma Cuidado que he visto Movimiento por ahí No sé si eran civiles O de ellos Vamos a aguantar aquí A su arma corta Vamos a limpiar Estas casas Aquí nos van a tratar La 1 o 2 Vale Abro ¿Dónde están? ¡Hotball! Aquí Estamos Para el otro ¿Dónde la fijada? Vale A ver ¿Quién es el soldado este Que necesita El El Le necesita Una cura buena Hero Fury Y yo Una toga Futura Si eso Hombre Si alguien le cerraba El pobre Es que se ha caído Le ha pegado una granada Ha sobrevivido de milagro A un buen soldado ¿Qué me lo estáis haciendo? Vale Estoy limpiando a parte de arriba de la casa Maldito ¿Qué me ha pegado? No ¿Qué me lo ha pegado? Vale. Al menos también son hostiles a los proides. Ya. Solo bueno. No está mal. Será un... Demos... Un pagador de un sindicato... No sé, serán... Serán bandidos, o vete tú a saber. Sí. Lo importante es que también mantienen de esta ira el CIS. Ya. Esas explosiones son... Esloides. Vueltenme aquí, por favor. Qué bonito es una de esas ruedas. ¿Vais bien por ahí? Ah, sí, mira. Ahí está la ira. No sé, porque la droideca tiene otra cosa que decir, por lo que parece. Muchas gracias, Igor. Eh, Pyro, aquí ya están... No, ahora vean. Ahora ya está conmigo. Vale. ¿Tenemos un ARC 170 o qué es eso, tío? Ah, no, es un ally de estos. Droiden 200... Vale, listo. Gracias, Igor. ¿Están todos? Sí. Sí. Podemos retomar la marcha. Un droido solitario en 200. La radio es más fatal, ¿no? ¿Ahora un fuego? En 200, sí. Sí, está ahí. Sí, está ahí. Se ha puesto detrás del arbusto. Un... Un... Ahora... El Lich... ¿Dónde está Lich? Al fondo. Sobrepásame. De... con Pyro. vamos a saltar por aquí ahora que asaltamos la base directamente y vamos a ir poco a poco acercándonos a la base limpiando las carreteras las casas vamos a ignorarlas esta es la última casa ya no hay cobertura de aquí allí va a haber quedado un par de edificios para la carretera derecha va otra vez aún no vale ha liado hasta el frente Eh, Fenris, ¿te puedes subir al andamia y al tejado de este edificio? Lo voy a probar. Ahí arriba, voy a ver si me se puede hacer. ¿Me has podido al final o no? No, se me ha ido para abajo. Vaya tío, ahí era un pochito para ponerse. Aquí un poco más adelante al Whisky tenéis unas escaleras hacia la altura. Droidis por la espalda, Droidis por la espalda. ¿Dirección? Dirección Whisky, se ha ido por la carretera secundaria. Necesitaré que me curan. Me dejaron la pierna y el brazo, no se como. Vale, ahora... Ya aviso. Vamos a seguir avanzando. Vale. Seguí a la derecha. Ah, está sin arma. Vale, vale. Venga, aquí tienes unas escaleras, hermano. Copiado, estamos detrás tuyo. Estamos por la escalera. Vale. ¿Estas se pueden saltar o no? Si no, si no puedo abrir yo un hueco siempre. Bueno, estamos en incendio del último asalto a la base del CIS. ¿A correr a los árboles? También. No me ha hecho daño, eh. Ah, no, que se me ha quitado la venda. Tenemos un médico ideal. En la base, el médico puede pegar unas suturas a dos soldados. Eh, los tenemos heridos. Qué llor, eh. No es el piloto. 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 ¿Te curas o no curas esto? No es el piloto. Pues muchas gracias. Vale, abre mi encado. No, no se cura, pero veneno es lo que tira. Joder, no bautizan la... ...la térmica. Gracias. Yo, yo, yo. ¿Esto está despejado? No, sí. ¿Es él? Hombre, ¿qué tal, Venom? A mí no hay problema de nada. Ni nada de información. Ok. Eh... No está Oddball. Eh, no. Me curo solo. Creo que no hay nada de información o qué sé, chicos. No te lo sé. Tengo veterinario. Eh, solo a mí. Vale. Bueno, yo ya estoy seguro. He encontrado Oddball. Dime. Por tu lado todo despejado, ¿no? En teoría. Sí. No había nadie en las calles y... Pues todo despejado, entonces. Se lo voy a comunicar a Buscar. Mira, hubo un ruido, eh. Acabo para Buscar. Me informo. Objetivo 3 despejado. No tenía banda. Afirmo. Copiado, posición actual. ¿Cómo vais de munición? Voy a hacer el cuento. Verde, amarillo. Tres cargadores. O sea, si pudiera conseguir alguno más. Blitz, como dos. De cargadores. Ahí te he visto rápido. Verde. Vale, vale. Yo también otros tres cargadores. Yo no estoy disparando mucho, es verdad. Pues yo me hinchao. Vale, de momento vamos a cubrir las zonas, chicos. Y vamos esperando a que... Y esperamos a que nos venga el remunicionamiento, ¿vale? Ok. Joder. Tengo un cargador con solo dos malas. Esto lo vemos. Bien, muy bien. Bueno, yo he dicho tres, mentira. Dos cargadores y 19. No, pero de cargadores llenos tengo otros. No, perdón, dos. Acabo de hacer repack. Me han puesto tres cargadores llenos, pero me ha puesto uno con solo dos malas. Mira, una pereza esa. Yo tengo dos y 19 malas. Tengo dos. Bastante amarillo. Por cierto, ya se dejó el repack. Sí, sí, sí. Vale, vale. Esa evidencia está enterrada. Odo, estás cubriendo algo un completo. Tangos, grados 10. Una patrulla de dos B1. ¿Vamos a los muros? Eh, no. Nos íbamos a subir ahora a los muros. A intentar cubrir... Vale, a ver. Cubrimos Nore con nosotros. Vale, vamos a intentar subir a las murallas y a cubrir desde allí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por la torre, pero por la izquierda. Por la derecha no se puede entrar. Y... Dejado para buscar. Te robo donde estaban los malandros. Eh, Fentrix, sí, ¿te puedes subir en la maja derecha de la torre? Me enfado y no respiro. Vale, voy para arriba Ako, ¿hay alguien tomando el Sud Whisky? Eh, el Sud Whisky como tal solo debería tener la Sandak Ahí cubrimos seco, chicos, de norte a sur, ¿vale? 180, ¿no? No, Mercenario no, Freddy Buena Vale Pues ya nada Está hablando con su amigo Dredeca abatida Dredeca abatida Estaba contándole ahí su vida y diciendo Oh, pues la vida de Mercenario está bien Y Dredeca abatida dice en nota Y el otro salió ahí de piedra diciendo ¡Paco! ¡Paco! Ahora cogerá su arma y dice vengarada ¡Paco! 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 Yo he tirado el mío Para que no me pillaran con él Hombre, es que lo mío es especialidad ya Ferri Yo lo usé un ratito y luego lo digo Ferri y Fury, es que te veo años de... De ventana De experiencia, eh De como camuflar un rifle por el Lord Es que yo sabía que puedes guardar tu arma en la mochila Y el otro llevarlo encima Pero no sabía que me iba a caber el francoteador Yo sí, es que... Es mucha experiencia, mucha vaselina también Dredeca Ya está abatida Recibido Tiros por... Me parece un tiro por Sierra ¡Cierra! ¡Cierra聲! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡A위! Vale Veo a tipo de... Ver전�gos... Ya está en este gauge Tuveintisiete sur West Báutara 2 Lo mu tomo en esa... Bueno, adiós, pantero. Me ayuda a los huevos. Me interesa, y que la visión no entornada no ayuda. Me interesa. Pero claro, te quita la visión no entornada como para B. Me interesa, mierda. Sé que hay aire hoy, ¿no? No vale, ¿no? No, dos minutos. No veo nada. No veo nada. Para atrás, para atrás. Voy a aterrizar encima de gente. No, no, que no voy a aterrizar. Ahora sí. Perfecto. Aparcado. ¿Soy yo o ha aparcado encima de un médico? Parece que sí. Vale, Fury, Illich, bajad vosotros a coger las cajas de munición. La gente coge la munición para los demás. Sí, ahora vengo. Así en plan, ahora vengo, Julio. La pista que se me ha olvidado. También coge de vendas. Interrogo, ¿tiempo para el remunicionamiento? Se les ha olvidado la pista. Copiado. Eh, prefiere que sigamos hacia domes o... Para un momento. ¿Seguro? O... Esperamos aquí. La de la munición. Copiado. ¿Qué era eso? Ya no hay, pero me están diciendo por el penganillo, chicos. Bueno, yo me quedo abajo, mientras. Cabe. Henry, quédate con ese helado y yo me quedo con noven merezco. Perfecto. ¿Qué te pasa, Ebol? Aquí, esperando. Te veo... Harto de to. Hay que pedir que nos den tabaco. Jalalo. Bueno, venga, vale. Me gusta la idea. Todo demasiado tranquilo, no me va a gustar. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Es apaluante. No quiero. Hola Te ruego, el otro objetivo está al sur, ¿verdad? No, al norte ¿Ves? Ya lo está despejando Thunder He visto salir fuego del sur, pero hace rato Si, si, eso sigue siendo Thunder Parece que están teniendo más complicaciones para despejar al objetivo Siempre tiene más complicaciones ¿Alguien tiene visual de esos disparos que se escuchan por sur? Voy a chequear ¿A que paramos? ¿A que nos reamunicen? Tiene pinta Se han quedado bien las estrellas, ¿no? Sí, la verdad El sitio, bueno, un poco de niebla, pero bueno Es un buen sitio, yo creo, para ponerse uno moreno Repita la dirección Copiado Sur Whisky, chicos, parece que hay... Se nos ha acercado una partida de Sur Whisky Sí, ahí están dividiendo Enemigos en Sur Whisky Se temio 248 Lo veo Lo tengo a tiro ¡Sí, palo! Estaba bien Todo , todo está Porque no viene nada de novenvereco Bueno, y aquí lo que viene es un cuarto matado Porque no son chulos Bienvenido al club, estoic Hombre, cuando voy de médico llevo esto siempre, pero... Henry, ¿sabes jugar al juego de las manitas? Se la mira Lo de hecho es con chocolate Ay dios mio A ver, es que lo mismo así viene malo No propongo idea ¿Cómo voy a saltar? Ay dios, acabé de morir en ando Ahora da un vol, ¿te apuntas tú también o qué? No nos han dado cuenta de que no era esto Míralo como mira el cabrón No, no, es que mira por ahí con el mío Más, tico, que te veo Venga, ponte a cuatro caritas No, es que los sanitarios siempre han llevado veces Perdona Excuse me Tema sanitario No tengo nada Lo intenta, lo intenta Garma, ¿no? No Para otro que estirar Esto es lo que me faltaba ya No, hoy ya han dado la ascenso creo Ah, vale, vale Pero Garma también lleva ante la... La A, ¿eh? Tema sanitario Ah, yo creo que W2V también quiere Apuntarse Igual que el día que yo falte Eh, estoy que sea el médico Yo no quería ser el médico Tenemos otro tanque allí En... Quiere de estar a 20 uñas Sí, probablemente sí en el mismo sitio Ah, quiere de estar en cuatro, te lo digo yo Eh, venga, ¿cuál es el objetivo? Que son 20 uñas Estamos esperando a que nos remunicione Pero, ¿no podemos remunicionar Mientras nos llevan? No, nos han dicho que nos esperamos aquí Porque mi sombra no tiene cabeza Me salen raíces ¿Cómo? Mi sombra no tiene cabeza Por el casco, creo A mí tampoco Prueba de apagar la visión nocturna A ver si ve algo ¿Cómo? Prueba de apagar la visión nocturna A ver si ve algo Una linterna del casco Una linterna de árbol No, no veo una mierda Bueno, al principio Al principio no sabrá mierda Pero cuando se te acostumbran los ojos Ves un poquillo Sí, eso es verdad Con esta visión lo único que podría ver Es un tanque, y lo dudo A ver, puede ser que Te encuentres el tanque Con los dientes, ¿sabes? Bueno, como aquella vez en Felucia ¿Recuerdos de Vietnam? Ese fue peor, no nos comimos un tanque Nos comimos la bala todos No creo, soy muy malo cantando Que canto el malagueño Que tiene mal arte ¿Dónde estáis? ¿Feliz? Ah, no... No, no. No, no. No, no. No avisa Ah, coño, que ha dicho ¿Te gustan los manioles igual? No, aburrido A mí me gustan algunas Bueno, no sé, algunas sí Estamos últimamente todo el mundo esperando remunicionamiento Vaya, vaya inútil entonces los de los pilotos Su único trabajo y no lo habéis No se lo digas que se ofenden A ver, tened en cuenta que se les han olvidado las pistas Y a ver, nos lo tienen que traer ¿Y esos disparos? Ahora me quedo estrejando, tío, pero esto que es cierto ¿Qué disparos? Se han escuchado los disparos, pues chierra eco Adelante Patrulla de tangos, grados 3-3-0 ¿Pero dónde? ¿Por qué cojones cuando no han venido a recoger los manioles? Vale, la amonición... La... El amonicionamiento se retrasa un poco más ¿Vale? 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 Tangos a 100 metros, 3-3-0 Una patrulla de bienes ¿Permiso para disparar? Nosotros no estamos en el... Con salida ¿Vale? 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 está tranquilo. Ha visto como su amigo moría al lado, como todos los demás se mueren en el campo y no se ha dado. ¿Dónde le encuentres sin ti en la vida? Porque luego no teme de sangre. Yo creo que nos está echando mal de ojo, nos están viendo con cara a lado. A ver si hay un torte de artero, a lo mejor una bala perdida le da al civil a lo mejor. ¿Buscas un chuletón o algo? ¿Un chuletón o algo? Es que alimente. Un poquito de queso. Te da incluso una pizza, puedes hacerte. Es cuando el civil saca una metralladora. Míralo a estos. Dame pizza, pedazo de puta. Llega antes un reparteo de pizza que el lad con suministros. Literal. Joder, no le diste comida, que tengo hambre. Pues ahora es el momento de comer. Pues damos un cachito de pizza, ven, dámelo. O lánzamelo, que también. Todo es la vida que me las quito, que me las roban. Joder. 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 Díselo Ahí va Uff, que cerca Vale, Fury, let's hit up por la munición ¿Seguimos aquí arriba o abajo? De momento seguimos aquí arriba corriendo ¿Un poco tiene nada? Un poco no tienen nada No jodas ¿Nadie ha subido? ¿Eh? ¿Para acá venido? ¿Por qué me confunde yo? ¿En serio? ¿Llamando? Vuelvemos, volvemos Le voy a pegar al lado de este una bomba, eh Como una bomba no entrega munición La próxima vez le dejas una carga, Waka No, a ver si se la voy a dejar Joder Vino para saludar nomás ¿Puedes montarme algo? ¿Un chiste o algo? Un remunicionamiento No, ya, el chiste es Un piloto que sabe lo que hace Espérate ¿Soy yo o hay un lad ardiendo? ¿Cómo? Jajaja Jajaja Ah, no, es un buit, es un buit Falsa alarma, falsa alarma Jodas ¿El lad? No, no, es un buitre Ah, menos mal, por que lo tiran dos, ya cuando nos viene... Pero hubiera sido gracioso nada. Vamos a buscar las cajas. Podríamos tirar Fador, yo creo que lo conquistamos sin munición, macho, porque es que este pato... Vamos para lo ves, claro. Yo lo veo, eh, de ir por allá. Eh, ¿cuánto tengo para el rol de un culo? Yo tengo un arma allá, droide. Yo con eso me apaño. ¿De un minuto? Eso me dijiste hace 20 minutos. Antes eran 10, ¿qué ha pasado? Que los niños se me están revolucionando. No, se están revolucionando porque están muy quietos. Es que... Que encima dos, que vengan dos veces sin tirar la munción. Es que no puedo pegarle un palo, de verdad. Estamos en la puta. ¡Otbal, te veo! Básicamente. ¡Ay! Ahora ya no, ahora sí. ¡Vamos! ¡Nham, Nham! Turi, turi... Tanan! Tanan! Tala-daaaaa! ¡Vol-vol! Voy a por ti! Está que salcho un torre. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vol-vol! Tala-da-da-da-da-da! ¿Quién se ha hecho daño? ¿Cómo te explico que me acaba de escupir la torre? Hostia, es que ya me he subido a ver, no me jodas. Tengo unos alemanes o algo, tío. Si, ¿no? Si salto de aquí, ¿me mato? Soy uno con la torre. Estoy dentro de la torre. Un elinzo por lo menos te hace. Bueno, Evo, ya está. Ya tenemos el trabajo. Hostia, a verlo, que es prohibición. No lo cures. ¿Le puedo poner un torre que tenga el cuello y listo? No, no, no. No lo cures. Todavía no se ha hecho tapar. Ay, me cago en la foto, todavía estoy atrapada. No lo cures. Se vaya sangrando hasta la próxima. No, porque antes me muero, pero bueno. Olor severo. Es una morfina maravillosa, ¿eh? No, no, es una morfina que le duele la... Es verdad, que sufra. Ahí, ahí, pónmela. Que sufra. ¡Hijoputa! Ya que había preparado el culo y todo para que me pusiera la morfina. No, te va a doler. Buen pulso con el snipper. Bueno, no pasa nada. Os voy a hacer aquí compañía. Oswal, que te den. Ay, 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 ay. Que esa torre no me subo. Dios, que se... A la nube aquí. ¡Pues está peor que yo! Que estoy en la torre dentro. No me deja salir. ¡Jodete! Vale. Soy libre. ¿Qué coño? Usa tu pelo para que trepemos. Viene algo. Viene el lad por fin. ¿Qué es eso? ¿Es el lad bueno o no? Eh... Puede que no, ¿eh? No, no se me cae muy arriba. ¿Me voy sacando el latte o qué? O sea, acabo de... Va, pa' arriba. Está ido pa' arriba. Prepáralo. Si no tiene munición, dispara. Oído. Yo ya que estaba hereditando. Tranquilo. Es para darle emoción, ¿vale? Humo, humo. Tienen humo. Espera, espera. Copiado lanzando humo. Nino, 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 nino. Tenemos solo una posición. ¿El humo lo ven? Eh, lo deben de ir. Eh, sí. Este creo que se está... ¿Dónde está el médico? Que se ha ido de la torre, pero la torre se ha llevado un poquito de carne. El médico aquí. Ahí está lo que tiene. ¿Y qué he hecho? Ahí voltea, ¿eh? Tiene ya dos colores. Una pista de aterrizaje y aterriza allí. ¿Cómo hay que hacer todo el que tiene? Pinta a la tierra, yo. Ah, bueno, déjalo. Vale, doctor, no hace nada. Ah, pero que no trae... Ah, y menos mal. No, 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 no. Te va ya a dar un ataque. No te va, no te va, no te va, Krolem. Me dan vaino. Yo también me lo pregunto. ¿Dónde va? Nada, venga, ahí a pillar munición. ¿Cuáles entran? Con un poquito de calma y orden, por favor, pero... Listo, Krolem. Vale, formo bajo, me quedo arriba, sigo arriba. Listo, Krolem. Venga, bajo. Listo, Krolem. Listo, Krolem. Listo, este tiempo que han venido... No ha vuelto a venir otra patrulla, así que de momento está seguro. Listo, Krolem. 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 Ahí, hola, Rebe. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Vale, estoy haciendo... Eh, empezamos con unos cinco, si no me equivoco. Es que tiene toda la suerte de que Krolem no esté en esta visión, ¿verdad? ¿Quién? ¡Karemia! Porque si no te habría quitado por lo de la falda, aquí, dentro. ¿Vas a ver un Karemia? No, que tiene suerte de que no esté en la visión... Aunque no lo parezca, vuelvo más rápido que pueda. Esto es de lo que sea. Ah. Voy a cogerme alguna vendis. Y sí que si me toques esa caja me matas. ¿Castro? ¿Esto es la cola del paro? Yo no he escuchado nada. ¿Castro? Castro, deja esa caja. Ah, perdón. Nuestra caja es... ¡Ah, coño! Ahora, munich. No me había fijado que estaba la 1-3 aquí. Ahora mi pregunta es, ¿tu caja tiene munición desde Franco? Sí, 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 sí. Coge, coge. Creo que es de Fenrir. Ahí se le ha dado de la 1-3. ¿Quién está hablando? ¡Fenri! ¡Fenri! Copiador de Sarlacc. Oh, vos, llama a Fenrir. Que coja su munición y que coja dos cargadores que hay ahí. Hola. Eh, Fenrir, puedes coger dos cargadores de la caja de la 1-3 que no tienen Franco tirador. Yo me he cogido otro. ¿Cómo está? Espero que Rey me ponga pack y voy para allí. ¿Qué? ¿De aquí también, cuchao? Coge todas las vendas y... ¿Y quién podáis? ¿Y quién podáis? ¿Uno, dos? ¿Uno, por qué? ¿Tú pila uses de la DC-15S también, no? Sí, sí, pilla todas las que quieras que yo ya voy suerte. ¿Cómo, cómo? Joder, muy bien. Espírituos. Vale. Vale, le voy a dejar con... Nos queda... No le... Te cabe... Mi síndrome de... ...el transporte corto. Hasta quizás, más o menos... ...esta zona de aquí. Vale, perdón por estar dibujando con el farol de Thunder. Ajá. Sí, de verdad. Hacerlo con él. Vale. Blanco. Sí. Todos con munición. Están diciendo esto que todo el mundo que necesite paz. Sí. Sí. Está... ...visualizando cosas por el Shureko. Ajá. Así que... Está en una llanura, así que por donde vengamos va a ser... ...posición ambientalosa para nosotros. Pero quizás lo mejor va a ser acertar por esta zona de bosque, quizás... ...y estas de aquí. Sí. Estaba pensando... Sí, estaba pensando... ...bien desde el bosque o de la carretera, sí. También hay otras zonas de bosque por aquí. Ya me he pasado. Pero es que también hay muchas zonas aquí... ...y... ...que no hay nada. Y va a ser peligroso. Así que quizás lo mejor va a ser traer más cuadras para aquí. Ya, trae ahí. ¿Tú entres? Sí. 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 Sí, sí. Aquí está una cuadra mejor que esta... Yo creo que no hace falta que piden unos tres. Yo tengo seis cargadores más expuestos. Eh... ...fuego de apoyo. Claro. Mientras que las otras dos escuadras van a la ciudad... ...las poner aquí... Sugiero que la de asalto sea Thunder, ya que no trae un francotirador. Vale. Incluso que pueden las dos venir por aquí... ...y luego que otras... ...se dividan por aquí... ...se dividan por la mitad del sitio. Sí. Eh... Dos de asalto, una de apoyo. Hmm. Vale, me parece bien. Vale, muy bien. Entonces, Thunder, ustedes de asalto. Entonces... Eh... También que... ...eh... ...Habok y Sharla, ¿ustedes tienen alguna diferencia de miembro? Eh... No, ninguna. A parte de médico, no. Nosotros tenemos el ingeniero... ¿Tienen ingeniero vosotros, Oswald? Sí. Vale, pues vais a ir vosotros con Thunder. Eh... Thunder también tiene ingeniero. Ah. Bueno, aún así... ...por si hagas eso. ¿Qué tal hago? Eh... ...por tener dos mejor que uno, por si caen. Ya que... ...antes han despedido a una zona de mina... ...quizás haya otra por aquí. De acuerdo. ¡Traumur! ¡Va aquí! Así que... ¿Esa moto? Perfecto. Adiós. 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 Nos van a llevar en la TACIADORN, chicos. Permiso para subir. Ahí ya tenemos cuatro, con eso debes andar bien. ¿Qué pasa? Ah, ¿qué hacéis aquí? Pensaba que estabais por allí. Eh, Piro, te apetece llevar un poco más de munición para delante. Llevo ya… Creo que cinco. Eh, sí, ir subiendo. Ah, ir subiendo, chicos. Vale, Ani, ¿está bien? Vamos subiendo. He estado. Vale, no tengo la pena… No, no. Estoy en 50.2. Flex arriba. Solís dentro. Todos arriba, venga. Estoy en 50.2. Pira dentro. Con Outwell también. SIR arriba. Lich arriba. Víctor arriba. Insur arriba. Castro arriba. Por la secundaria Solo quiero oír Eso Tandar, arriba ¿Entramos todos con suerte? ¿Sabes lo que está arriba del lado? ¿Cómo que marcado? Dentro Tandar, abrir vuestros mapas Atender y llevar vuestra atención Hacia el punto Dorm Marcado como una extensión al norte De la región de operaciones Vamos a aterrizar En el punto rodeado Con color blanco Después de eso vamos a seguir La línea verde Hasta llegar a un punto Que voy a poner como WP1 Una vez que hayamos llegado ahí Vamos a esperar a que Havoc nos dé Fuego base Para poder hacer un asalto Una vez que yo dé la orden Vamos a intentar llegar a La segunda parte De... Promu si estás arriba Dale caña Estamos todos dentro Los 24 bombas que tengo Vale, os cuento Tengo una pregunta Tenemos que ir junto con Sander Vamos a saltar la ciudad con ellos Y Havoc nos va a cubrir desde la correa Si te los encuentras Seguimos la línea Abajo, abajo, che Oído Verde, va ¿Qué vamos a ver Vamos a ver Informo que agarro los cargadores que sobran, así que si alguien necesita munición tengo 23 cargadores Vale, tenemos tangos en 310, en Whisky, en nuestra rata guardia ¿Avanzamos igualmente? Sí, avanzamos Tenemos escuadros de espaldas, seguimos la máxima Hawk se encarga de ello Si no lo ves, no está ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos a llevar un tiro, chaval No sé dónde están disparando Cuidao, puede que haya atrevidez bastante bien, un buen blind a 2 ¡Gracias! 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 Vale, Piro, desde aquí lo puedes ver al tanque, desde mi posición, contigo, 3-20, ¿no? Sí, siguen 3-20. Se mueve, vale, fuego, fuego, fuego. Abatido, abatido. Ahora te enemigo lo ha abatido. Están saliendo roiders de abatido, ¿eh? Desde Norte nos disparan. ¿Ya ha estado? Verde. Naranja. Abatido. Abatido. Adiós. Otro 3-215. Matido. Dirección. 3-123. No flanquean. Agarrando. Quitamos una trinchera hacia atrás también. Voy a hacer una trinchera. Muy rápida. No, no. Cuidado, ¿de dónde? Cuidado, aliados son 2-1-2-1-1-7 No disparéis hacia esa dirección Cuidado con Soul Whisky, vienen los aliados, no disparéis por Soul Whisky Enemigos en 340 ¿Desde Norte puro? No, desde... sí Es un sniper eso Perri, te toca ¿Por qué me has citado? ¿Norte puro dónde? No lo veo Ha parado de disparar, estaban grados 3 Víctor, te necesitas Arlak, el resto vamos a ir a las coberturas del eco Ahora después escoltas a mi médico, ¿vale? Uy, perdona Intenta cubrirme, vamos a avanzar en esa dirección, ¿vale? Ahora después escoltas a mi médico Quieto, Oswald Vámonos, vámonos, vámonos Vale, tenemos que cubrir a Havok, van a avanzar Por Noreko Intentamos desde aquí darle la mayor cobertura que podamos Ok Ya lo tienes ¿Alguien más? ¿Necesitas algo? Eh, yo a vermo Si, si me puedes poner un poquito de sangre a mi Voy Piro suturo Voy Piro suturo Voy Piro suturado Estoy ahí de Norte En 4 En 4 Paso exacto Desde mi posición De Souser de la cabezón Vale Vale Tú estás al pelo Y Fiori también ¿Alguien más? No, ¿verdad? No, negativo ¿Androides en 355? Sí Sí Sí, sí, sí 350 Toma el cabrón, eh Está batido, está batido ¿Está batido? Ah, vale Vale Los aliados los tenemos en 50 Vale señores, pues cuando me digan echo a correr con el resto de Thunder Eh, bueno Avanzamos y cubrimos Eh, sí Están pa... allí Estudios vuelos están bastante lejos Avanza con nosotros que avanzamos a... Así que es cobertura Están tirando morteros aliados, claro, ¿no? Por cierto ¿Lleváis lanzamisiles? Sí Allí tenéis una AT ¿Dónde? Pues sí Qué vista que tengo, la Virgen Tiene 46 Tiene 46 Eh, pues nada Nos vemos después 3, 4, 6 Sí, allí 3, 4, 6 Ah, vale No lo veo, me la tapan las armas A ver Yo tampoco Ah, lo veo, lo veo desde aquí 3, 4, 5 Está... Pfff, está unos 500, 600 Es fácil Dime, 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 dime Ya lo veo 3, 4, 5 3, 5 Ah, vale, ya lo veo 400 metros 400 400 Vale No, 500 500 500 Libre atlas, separados porfa Cuando me digas 2 Dale, dale, dale Si estamos... Yo me voy a acertar un poquito Vale Un impacto Vienen de... ...2 Igual ya está reventado He metido dos directos Joder, veo los tiros pero no veo los roindos Joder, muy lejos, si Ya te han traído los árboles ¿Avanzamos? 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 Si Dronid tiene la rula 43 ¿Y enfrente? ¡Batido! ¡Batido! Chico, cuidado con esto, ¿vale? Desde Ecosierra, retaguardia Disparo desde arriba a la colina 143, detrás de un árbol Está batido No lo veo Está batido, está batido Si se habrá otro A, pero ese estaba bien Vamos a seguir avanzando antes de que no roben más No lo veo Vamos rápido No sé, parece que es esa otra nave nuestra No lo sé Vamos a seguir vamos a dar una buena vuelta, ¿no? No sé Tenía que haber tirado el francotirador Me voy a tomar un momento Me voy a tomar un momento que no tengo nada de resistencia Me voy a seguir Oh, andé arriba el droide Uuuu, andé con la base Venga, a ver si o si ha inmigrado Están contentos ¿Línea verde o línea azul? Línea azul Super rodeo Super rodeo, la verdad No sé si... No sé si No sé si Nos rentamos ir aquí por el medio, yo creo, ¿eh? Aún es que a un trecho, ¿eh? Para llegar a la habitación que tenemos que llegar Quizás son mandos por Norte Si lo ven de coger un atajo Lo vamos a hacer Es una esplena... Es una esplena bastante grande Norte de 350 Hay unos edificios Que no sé si estarán limpios o no Estaban dispando ahí, creo que no están limpios todavía Hay aliados en 327 O 340, no sé yo Aquí podemos bajar, ¿eh? Es un poco abierto, pero... No se ha abierto basera ahí más adelante Hostia... Otval Dime Otval, no te veía, si estabas en colo o no No, es que ya estoy bastante jodido de la estamina Avanzamos hacia 334 hacia la cúpula No, hacia la cúpula, sí Nosotros nos ocupamos del norte del poblado Bueno, todo parece despejado Hasta allí Tercátele C Maya Tercátele ¡Gracias! ¿Vale? Muro limpio Ahora hay que chequear estas cosas de aquí, que no sé si esta... Vale no No ¿Vale? En cuanto podáis, Fury y Lich intentad eh... cubrir Y... la puerta de la bóveda que vamos a entrar Flory está caído Queda un tango detrás de la puerta esa Voy a rodearlo Recibido No hay puerta por aquí Hay un tango tumbado aquí dentro Es que atravesan los cristales de la mierda ahí Si Hay una ca... Cuidado ¿Das abierto? No, no abro ¿Cómo estás? Sí La mierda yo de la estamina ¿Hay más enemigos? Sí, queda uno tumbado dentro Pero la única puerta es por ese lado Aprovechar que tenemos granadas No hay hueco, hay que abrir la puerta ¿La puerta de aquí? Esta de aquí Hay remunición, cuidado, está ahí tumbado, ¿eh? Está Abro ¡Uuuu! ¡Qué dolor este y asco! ¿No me podemos inyectar? Eh... puedes Hay otra al fondo Matido ¿Cómo usamos los inyectores estos de cosas? En el menú médico En el menú médico, el bote este de medicina Ah no, no te puedes inyectar en ningún momento Eh... nos hemos saltado en la cupla de atrás Sí, de momento vamos a seguir limpiando esto Un comando Esa es la de tope le tiré Habatido Aquí hay son los de copia ¿Estamos limpios? Se abre a los lados ¡Cuidado cuidado! ¡Gracias! ¡Más inyectores! Para ti del de la izquierda. Vale, puerta a la derecha. Vale, voy contigo. He copiado el S.A.L.A.C.Haremos eso. Vale, tenemos que parar con este despejero. Vale. Parar, ok. Vale, espera. Es que Sander no daba señales de vida. Vale, seguimos despejando. Nos falta... nos falta Lich. ¿Lich? ¿Dónde está? ¿Lich? ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. ¿Por dónde andas? Estaba en la parte de atrás, viendo por si hay una ventana más por fuera. Pero no, voy entrando. Ahí viene. Limpiamos la cúpula, lo más importante creo. Abro las celdas estas. La cúpula está abierta. La cúpula está abierta. Vale, eh... Lich y Fury, seguid limpiando el complejo. Eh, ya voy con pido a limpiar un momento la cúpula. ¿Recibido? Henry, tú intenta apoyarlos con la pistola si quieres. Vale. O si quieres ponerte al fondo del pasillo y cubrirlo con el francoteador. ... ... ... Tango a la derecha. B1. Atido. Vale. Tiro granada, tiro granada Creo que estaba limpio Fiel caído Parece que la limpia Lo he tombado en un suelo Joder, que no le doy Muévete, muévete, están atravesando paredes Ha batido, ha tirado algo, mal de sumo ¿Me vendo un momento? Eh, lo mismo Y sigo ¿Podéis asegurar la zona? Vale, ya podemos avanzar Vale, despejado Sí A ver ¿No? Opa, no Hijo de puta Coño, que no la veía con... La neck Un turo a.. Un puto a godo de dos cojones Tengo esquinao aquí caído, muando Aquí儿 pensarla para vescar Necesitamos ayuda médica, tenemos dos caídos. Afirmativo. Ya te compro por el pulso. Tienes pulso. ¿Cómo estás, Fiori? Eh, con pérdida de sangre, pero ya lo compro. ¿Tienes pulso? Ahora comprobo. Confirmo, tiene pulso. Vale, pues intenté traerlo aquí al domo. ¿Está limpio? Está limpio, voy a cerrar las puertas para que sea seguro. Sí. Joder. Al final sí que hablan vietnamita, eh. Sí, joder. Los que habréis tumbado detener los árboles. Vale, ahí están. Ah, se junta con los... Mira tú. Sí, eso no me di cuenta. ¿Cuál es? Está llegando la 1-3. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Buenas. Vemos aquí a... Fiori está... Fiori aún está caído, Piro se ha levantado. Ah, está con algo de sangre, perfecto. Piro necesita bastante sangre. Ok, voy a meterle a Fiori 250 a ver si se levanta y ahora voy contigo. No, yo creo que con pincharle Epi ya está, eh. Garma. Ahí al lado de la puerta. Trabajo para cubrir el pasillo. Por si bien, eh. ¿Quiénes han ido? Ok. Eh, yo, Piro, Fiori... Eh, Fentry. ¿Tú estás así? Bueno, necesitaría una sutura. Fentry también. De hecho, tú también tenías heridos por suturas. No, tío. Vale, pues a los otros cuatro. No, Piro, tú estás... Sí, sí, estoy blanco, no sé. Creo que me han tirado un gel. Vale, Fentry, te suturo. ¡Ostío! ¿Qué coño es eso? De estas listas. Eh, Garma. Sutura a Fiori, porfa. Y yo creo que con una Epi ya se levanta. Lo que pasa es que antes... Vale, ya está. ¿Lo habías suturado? No sé por qué no... Hasta no tomaba a Fiori. Te suturo no hay. Lo que pasa es que se pincha una morfina hace seis minutos. Entonces... Va a tener pulso. Vale, no pasa. Entonces... No te... No te toques más, ¿eh? No puedo tocarme. Cuando acabe la guerra te tocas. Es médica, ¿eh? Ok, ok. Te tiene que tocar... Otra vez. Ah, sí. Alfa, acabo de... Si me puedes pegar a mí una sutura. Y... Bueno, es verdad. Hay una ventana en el brazo. Hay un tango ahí. ¿Dónde? Dos tangos. Sí, sí. Ahí me han reventado. Otra vez. Otra vez. Sí, sí. Sí, sí. No, no. Han dado el cañón. Gracias a mí. Xander estamos dando la vuelta por toda la zona de afuera. Vale, no, no. Vale. Vale. Pues ya estaréis, niños. O algo, o alguien más necesita... Bueno, ya... Eso es todo. Muchas gracias. De nada, nos vamos. ¿Cómo vemos de munición? Muy verde. Vale. Vamos a seguir por fuera de las instalaciones que disparan a través de las paredes. Desde fuera hacia adentro. Hay un parámetro ahora. 314. No lo veo, tío. Sí. Está cruzando de... El alfondo. Joder, no lo veo con... ¿Lo ha batido? Sí. Los dos lo ha batido, sí. Está puesto delante de la puerta. No lo veo. Roideka, Roideka. Roideka grados 261 es de mi posición. Activa. La tengo, tío. ¿Le mete un pepo o qué? Sí... Meten un pepo. ¿Son unos 100? A ver, espera que te lo digo. ¡Hostia! No, no te lo digo. Creo que algo menos, incluso. No somos ahí, eh. Pues sí, que la verdad es que es como una torreta. Fuera, fuera. Fuera de mi espalda, porfa. Fuera, fuera. Hija de puta, me tienen fichado. ¿Me lanzo granadas? No llegas de aquí ni de coña. A no ser que jugues al béisbol, tío. ¿Dónde está? Está... está lejitos, eh. Vamos a intentar avanzar por las cajas para coger... Vale, ahora, ahora la tengo de espaldas. Fuego. Cuarta. Son más. Son... creo que 100. No, está batida, está batida. Roideka batida. Nos disparan desde 333. Sí, desde la colina. Joder, con la nocturnex, que no veo nada. Recargo. Me han herido, estoy moviéndome. Y encima el cabre me está bombado. Joder, ¿cómo me dejó el cuerpo? Vale, creo que está batido. Abatido. Buen tiro. Buen tiro. Buen tiro, Fentry. Me han dado. Desde Noreko, Noreko. Joder, si me han dado. Abatido, Noreko, Noreko. Me ayuda a... ...dartes. Es la idea que no tengo tiro, tío. Tendríamos que ir avanzando, ¿no? Cuidado. Sí, vamos a intentar avanzar cogiendo las cajas de whisky de... ...como coberturas. El de whisky ha venido. ¡Hostia! Vale. No ha llegado ni de cuidado. Ah, no ha llegado. Por abajo, por eso se traspasa. No. Dejame. No, no ha llegado. No, no ha llegado. A ver, y aquí. Ah. Vamos, muchachos. Que te quedas ahí atrás. Me han dado por eso ¿Puedes correr? Vale, vale ¡Hostias! ¿Precio? No sé dónde Ha batido Fury Sí Sí, me han dejado el pecho bonito A mí también, el pecho y los brazos No, no, no Joder, ni lo he visto tampoco, eh No sé si Estaba dentro de algo No sé, pero una bala nos ha dado a los dos Flipante Joder, el menudo tiro que se ha marcado Joder, que era él ¿Puedes repetir, perdón? No, ya vino, ya Marcho Avanzo por la derecha hacia norte No sé Buah, lo veo todo blanco, eh ¿En serio? Ostias Joder Joder Nh unlimited Joder 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 Vendido Joder Justo como en la simulacion Tengo tangos aqui Copio voy contigo Si pueden ir por la otra de las paredes Cuidado porque hay dos no se la piensa en dos No, ya, ya Entra, abertura a la izquierda Ya nos han envuelto a dar un poco La ayuda del doctor Esta ya bien recibida Sobre todo nuestro flanco tirador El enemigo cuidado Vale, vale Vale, despejada esa parte De medio Este sigo Henry Hay uno al suelo creo eh Un comando tio Me cago en dios Dale Con lo negro que es Ni lo vi Cuidado A ver Vale A ver si a cuanto tiréis granadas Vale me adelanto vosotros Teneis compresiva alguno Vale muerto 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 Joder aguanta Hay otro lado de la puerta Si Izquierda despejada Derecho despejada Pero hay puerta también Gracias Lo de las paredes es una mierda eh No se acerquen mucho que os dan Detrás de la puerta mierda esa No se puede No se puede No se puede No se puede Me quedo atrás me han dejado el pecho rojísimo Le damos de pepe Seguid tiro Y se Oído Vale Tengo en la puerta Ah Hay uno ahí Ah bro Está abatido Ha abalido Huste cuidado Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Los dos estáis Cierto Qué jovenes Joder es que travese la paredes Si Si Merda eh Ciberia ha caido Desde arriba creo No se desde donde Vale Vale. Buena. A arrasar. Espejado abajo. Eh Doc, tenemos aquí un caído. Vale. Aquí atrás. Abre. Vale, un poco en cabeza. Vale, pero el robo está vacío, eh. Te queda una puerta ahí a la izquierda. No sé si la comprobaste. Eh, sí, la grava. Vale. Hay más pasillo por aquí. Necesito bastante sangre. Sí, pero por lo menos ya... Sí, va hacia afuera. Vale, estoy suturando a Cioni, a la que nos obture. A esta le despejado, chico. Eh, ya he comprobado yo ahora. Está normal. 50% y voy contigo. Bueno, miro si le falta sangre y le meto. Thunder, Hapok, informe. Por ahí despejado. Exacto. Vale, suturado. Le meto epi y que se vaya levantando. Copiado el intro. Contra el intro. Capiado. Vale. 40%. El otro plum que se vaya acercando. 75. ¿Listo, Henry? Lich, ¿dónde estás? Acá. Tengo enviado el libro. Vale. Te ves suturro y te meto sangre. Pero a ti ya te ha revisado el... Para meter el tropal. Eh, negativo. Tenemos dos tangos en las torres de Whisky. Vale, me encargo. Os cubro si queréis abatirlo. Me pongo delante. Se han agachado yo creo, eh. Hmm. No, no. Voy para dentro. Ahí está. Vale. Vale, pira conmigo. Vale, pack rápido. Vale, tengo un visual desde segunda torre. Ok, Cota, no te muevas, que si no... 55. Listo, Viro. Gracias. Comando ha batido. Vale, ha batido. Bajas. Lo llevo, lo llevo. Vale, venga, te cubro. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Eh, se ha levantado otra la torre. Cota. Abatido. Abatido. Hostia, el gol? Vale. Vale, tengo que correr, retroceder, retroceder aquí. ¿El Fury? Eh, lo pillo yo, cúbrame. Vale. Lo he visto, lo he visto, abatido. Queda otra alfo- Abatido, abatido. Me ha tirado a un moho. Vale, alguien saca cota que estoy bugueado. Copy. Voy a limpiar yo esto. No me deja interactuar con él, tío. Imposible que haya... No me deja cogerlo. Prueba todo, a ver. Está bugueado, como si alguien en la estudia se arrastra. Sí. Extraño. Vamos a ver, voy a probar yo. No puedo ni siquiera darle a la Ash cuando ve. A ver, me voy a vendar un momento. No. Es que mira, como si lo estuviera cargando a alguien. El fantasma. El fantasma. El fantasma. El fantasma aquí. Desapareció. Redentro, llevo para adentro. Copy. Voy a tirar el humo este. Y aquí, ¿os vuelan? Eh... sí. Lo mejor primero que caiga, ¿no? Sí, pero mientras me lo trae. Vale, estoy ahí detrás. Aquí te lo voy a hacer. Vale. Cancelo. Voy con él. Cuidado, Piro. Estoy en tu espada. Tengo al frente. Abatido. Abatido. Al fondo. Abatido. ¿Esto hay que despejarlo? Pues supongo. Parece que aún hay gen. Más o menos. Parece que la zona de fuera está limpia. Voy con vosotros. Me ha ido. Vale. Te miro yo izquierda y azul y mírame derecha. Apertura grande. Sin visual de momento. Abro derecha. Despejada. Os estoy grabando, perdón. Parece despejado. Voy a continuar. Fuerte aquí al fondo. Vale. Voy a abrir la puerta. Aquí tenemos puerta. Despejado. Tango al frente. Un comando. Abro. Hay enemigos al otro lado. Cuidado. Un comando. La puerta a la izquierda también, entiendo, ¿no? Sí, este es donde iba el pasillo tuyo, ¿no? Creo que sí, al de en medio, creo Sí, vale Cuidado en la torre de fondo, no sé si está limpia Vale, nada Vale, mantén ahí Fendler Vale, despejado al otro lado Vale, estoy en vuestra espalda Vale, esta parece una sala más grande Hay enemigo detrás Vale, sí, otra vez Esto parece una zona de contra Sí Abro Dos comando, tío Vale, mantido Nos hemos metido por el túnel que tienes Nada más salir a Norwhisky Seguimos derecha Y luego por la izquierda, por la puerta que hay Y sí que es el pasillo Igual por aquí venimos Hola, chicos Tengo que vendarme Escucho gente por aquí, ¿eh? Cuidado Vale, están viniendo por aquí Aliados 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 Vale Hay otra puerta allí al fondo, chicos Furi ¿Esta? Sí De hecho había caído Vale, enemigo Les werdejando por la puerta ¿Se puede disparar a través de los cristales? Sí, sí que se puede Yo lo hago lo primero Fuiiados que... Aparecen por un lado, ¿sé? Sí Ahora voy a abrir ¿Se puede ver algo o sea, no? Vale Despejado esto del centro al exterior Voy a... Abrir... Bueno, no da al exterior, que parece el exterior, pero es otro pasillo. Eh, traigo. Vale, raise izquierda. Raise despejado. Despejado derecha, parece. Vale, esta si queda al exterior, hay un broido abatido aquí. Sala grande. Los ordenadores. Sala grande. Tango al frente. Abatido. Espera un momento. Ah, le he tirado humo. Es que, joder, es que he escuchado una granada caer. Abro. Vale, cuidado con ese humo, que no vemos nada. Tango abatido al fondo. Y puerta grande. Vale. Además pasillo. Perfecto. Sí, abatido, aquí hay uno. Vale, estamos dando más vueltas. Es una más rara. Sí, ya sé dónde estamos. El enemigo se ha batido, pero luego ya están las horas despejadas. Hostia. Uepa. Esto, a ver, esto de aquí se puede abrir. No tiene pinta. Sí, sí. Abro. Hostias. Joder, menos mal, chaval. Oh, Sander. Qué susto. Vale. Vale, nos quedamos en un pasillo. Sí, vamos a seguir quedando esto. Estamos dando un aniquilado. Sala que estamos aún despejando los túneles. De izquierda, ahora. De izquierda, ahora. De izquierda, ahora. De izquierda, se me ha abierto el brazo. Vale. No veo enemigos en otro lado. Esto va para afuera. Esto lo he despejado de la 1-3, en teoría. ¿No? Sí. Vuelta de acción. Comisión completada. Olé. Donetísimo. Eh, menos mal, solo me he quedado un canicador. Sí, sí.